¡Gracias! Y bueno, veníamos a esta cancha y sabíamos que iba a ser un rubán muy duro, que tiene jugadores muy buenos, tenía muy buen funcionamiento. Y bueno, veníamos a llevarnos este partido a casa y poder avanzar y así lo logramos. ¿Qué tal Marcos Cristian para Pasión Paternal? ¿Cómo te venís sintiendo teniendo en base que ahora estás jugando hasta que se recupere Miguel y quizá terminás siendo un titular, aunque él vuelva a recuperarse? Bueno, la verdad que gracias a Dios bien, el grupo la verdad que está muy bien. Cuando el grupo está bien, no importa qué jugador juegue, se acople a ese funcionamiento. Hoy me toca a mí, mañana será otro compañero. Así que la verdad contento porque estamos pudiendo encontrar un funcionamiento muy bueno del grupo. Marco, en el primer tiempo, cuando Milito los tenía cerca a los defensores, más allá del triunfo parcial, se lo veía algo así como enojado, dando indicaciones muy efusivamente, que es un poco la característica de él. ¿Pero qué les pedía Milito? Así es, bueno, eran órdenes tácticas, el rival iba cambiando algunas formaciones de ellos y teníamos que cambiar de acuerdo a eso y bueno, no entendíamos muy bien a veces la indicación, entonces creo que el enojo por ahí o el fastidio iba por eso, pues no sabíamos llevarlo a cabo porque no entendíamos muy bien cuál era el funcionamiento. Hoy los argentinos ganaron un partido importante por Copa Argentina y se viene el partido con los estudiantes, también importante para que el equipo se empiece a afianzar en clasificación a Copas. Y después Fluminense, ¿qué me podés decir de todo eso? Así que vos lo dijiste, primero bien estudiantes, el partido más importante que tenemos ahora porque son tres puntos que valen un montón, sabemos lo apretado que está la tabla arriba, entonces sabemos que tenemos que sumar en casa. Primero vamos a intentarlo eso y después bueno, ya nos pondremos con todas las antenas para el partido Libertadores que todos sabemos lo importante que es. Marco, por último para mí, bueno, sabida es la importancia, la trascendencia de un jugador, el capitán como Miguel Ángel Torrent, pero también se puede decir que cuando Torrent por alguna circunstancia como ahora está ausente, Milito se puede quedar tranquilo porque tiene las espaldas bien cubiertas el capitán. Bueno, creo que como decía recién, la verdad que es un plantel muy bueno, es un plantel que todos los jugadores, no sé cuándo somos hoy en día, pero todos, incluso las incorporaciones que hace poco llegaron, están preparadas para jugar. Hoy me toca a mí, reemplazar a Miguel, pero estoy seguro que cualquier jugador que le pueda tocar lo va a hacer muy bien y creo que la tranquilidad del técnico viene por ese lado. Marco, ¿cómo se puede explicar que cada vez que entra un jugador de argentinos, rinde y rinde bien? Creo que va justamente a que en la semana todos nos preparamos de esa manera, entrenamos al 100%, sin importar quién va a jugar o quién no, que nunca lo sabemos. Creo que el grupo es una competencia muy sana, es un grupo muy sano y todo parte de ahí, de que en la semana hay un muy buen ambiente. Ahora sí la última, Marco. Hoy un día inédito, o sea, difícil para hacer más de 300 kilómetros. La gente llegó en buen número a alentar. Contra el Fluminense se espera un estadio Diego Armando Manadora que va a explotar y hay muchísima gente que está ya lista para viajar el 8 de agosto a Brasil. ¿Cómo sienten todo eso, todo ese cariño, ese apoyo de la gente? La verdad que totalmente agradecidos. No nos quedan palabras, el esfuerzo que está haciendo la gente a todos lados. Son tocado en Junín, fueron a Uruguay, fueron a Ecuador, fueron a Brasil. Sé que van a volver ahí. La verdad que como plantel, como hinchas argentinos, agradecerles por todo el esfuerzo. Agradecerles porque cuando quizás no ganamos o no jugamos muy bien, siempre la gente sigue estando y nos siguen apoyando. Así que como hincha, más allá de como jugador, agradecerles por todo el apoyo que nos damos. Marco, ¿estás preparado para Maracanazo? Sí, estamos con mucha fe, así que vamos a intentar darlo. Gracias. 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 Gracias.